Jesús está intentando comunicarse contigo por medio de este video. ¡No lo ignores! Muy importante, Dios quiere que le cuentes lo que te pasa en la vida. Escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más. Amén. Adorado Padre, Soberano de la Tierra y del Cielo, sé que para ti no existen cuestiones imposibles. Eres el único Dios que cubre nuestras faltas. En tus manos pongo todas mis esperanzas y descanso confiado sabiendo que tú me concederás lo que tanto necesitas. Amén. 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 Quieras ser daño, huirá. Que tu amor invada y colme mi alma, permitiéndome mejorar los aspectos de mi personalidad que no son apropiados. Quiero ser gentil, honesto, cariñoso, suave y bondadoso con quien estén problemas. Que nunca nos falte el techo y el plato de comida. Que nunca nos falte el trabajo por el cual nos permites abastecernos. Hoy llego ante ti con humildad y confianza, mi Señor, solicitando urgente y una vez más tu milagrosa asistencia. Dame tu ayuda en todos esos problemas que no logro solucionar por mis propios medios. Te estoy esperando, Cristo Jesús. Tu palabra es la melodía que me tranquiliza, la que me trae paz y seguridad. Apaciguas mi alma y restableces la claridad de mi mente para poder decidir con buen criterio y con sabiduría. Me abandono totalmente a ti, dispuesto a dejar atrás lo que lastima, lo que me turba. Gracias porque me enseñas a ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la fe y la esperanza. Que no me queje de la fatiga y que dé las gracias por tener la capacidad física y mental para llevarlas a cabo. Dame un corazón más grande. Dame la capacidad de amar a todas las criaturas del planeta Tierra, a mis semejantes, aún aquellos que se presenten como enemigos. Dame la capacidad de comprenderlos, de no juzgarlos y de perdonar. Quiero ser alguien que inspire, alguien que no se avergüence de pedir perdón o de poner la otra mejilla. Quiero parecerme cada día más a ti, incorporar en mi alma tus principios, quitarme el odio, la envidia, la ira, el egoísmo, el desinterés por los demás. Levanta las barreras que me alejen de lo que tú quieres para mí. Quiero refugiarme bajo tus alas, quiero buscar en ti la solución a todos mis problemas. Sé que me amas y por tal motivo confío que me darás la paciencia para esperar las respuestas a todas mis dudas y la solución a todos mis problemas. Hazte presente en mis necesidades. Y te adoraré por siempre. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por nosotros. Amén. De esta forma, recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartirla por WhatsApp u otras redes sociales a tus familiares o amigos, para que les sean de ayuda también a ellos. Y no olvides escribir tu petición en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado ¡Gracias! Un saludo era importantísimo. Saludo era un saludo. Dios te bendiga. Gracias.